¡Guami! ¡Guami! Quieres bajarme y no saben cómo hacer Porque este tibito no va a correr Te miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quieres llevar Quieres ser tibito, bien culiatero Me subís a tu patrullero ¡Panti! Porque si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Panti! Si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Panti! ¡Guami! ¡Otra vez! Quieres bajarme y no saben cómo hacer Porque este tibito no va a correr Porque este tibito no va a correr Te miras en la tele, te quieres matar La envidia te mata, me quieres llevar ¡Panti! Quieres ser tibito, bien culiatero Y en tu tibito, bien culiatero Me subís a tu patrullero ¡Panti! Porque si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Panti! Si un negro corre, dicen que se robó Vamos a llevarlo preso, que algo zapanó Si un cheto lo hace, no, no Ese pibe lo robó ¡Panti! 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 Ese pibe lo robó ¡Ay, sí!